En Instagram no la ves Pero llora hasta las tres Y eso pasa de hace rato Y ya no, ya no quiere ser actriz Con él ella no es feliz Ella me parece otro gato Ella bailaba Mientras lloraba Si la ves No le preguntes por él Por favor, que ella lo amaba Ella bailaba Mientras lloraba Si la ves Y te pregunto por él Por favor, no digas nada En la persona de Freezer Y le dice un favor Ella ahora sabe si no es mejor Estar con él fue un error Rompe la carta, la tira Ya no quiere amor, ahora sabe Así se acabó, que se acabe Su corazón bajo llave Nadie se muere de amor Nunca es tan grave Y ahora me suelta Con sus amigas de vuelta La discoteca, la discoteca, la discoteca revuelta Aunque noches queda llama y ella contesta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, no llames más Ella bailaba Mientras lloraba Si la ves Que te pregunto por él Por favor, no digas nada Ah, 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 ah Por favor, que ya lo más Mientras lloraba Mientras lloraba